Un sueño por cumplir, una persona a conocer y un miedo por afrontar, una ilusión que nadie más lograba entender, un largo camino por recorrer y un destino al que llegar. Llevo varios meses obsesionada con conocer a Shepard Fairey, que quizá no te suena su nombre, pero sí sé que vas a conocer su marca, ya que es el fundador de la marca Obey. Él es diseñador gráfico, para mí es uno de los máximos exponentes del street art a nivel mundial, y es que fue uno de los precursores del arte urbano. Pero para mí es un referente, lo he consumido a lo largo de toda mi vida, siempre ha estado presente de una forma u otra, ya sea desde sus prendas, que también me encantan. Justo hoy iba vestida con una camiseta suya, hasta sus logos que siempre me acompañan cuando me para observar la vida, porque están por todos lados. Es una maldita locura, yo lo descubrí sobre el año 2008, que yo apenas tenía uso de ratón, pero mi madre siempre le ha apasionado el arte, y en 2008 ya usaba ropa suya, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hoy tiene una exposición en Milán. Hace un par de meses hubo una convención de diseñadores, arte, aquí en Barcelona, y yo no paraba de ver pegatinas nuevas, que no son las comunes, por eso creía que estaba por aquí, me obsesioné con que le tenía que conocer, con que me lo iba a encontrar, y no sucedió, ¿no? Al final la vida sé que todo es perfecto tal y como es, pero no se produjo la ocasión, pero ahora tenía la oportunidad de saber dónde está. La exposición abre mañana, hoy estaba haciendo rodas de prensa, conferencias, así que sí, podía estar ahí, pero no lo planeé, porque me enteré apenas hace tres días de que esto iba a suceder, porque lo vi en sus historias, entonces, bueno, tenía la opción de decir que era imposible llegar, pero también lo podía intentar, no perdía nada, he comprado un vuelo, valía 40 euros para ir, para volver y a mi espabilar, pero se me ha ido en la cara, o sea, cuando he llegado ya había cerrado las puertas. Tenía que venir, yo lo veía muy aporado, porque claro, lo he comprado hoy, hoy tenía una reunión y no podía correr, es lo que hay, tenía que cumplir con lo que debía, mañana sí me iba a espabilar para teletrabajar, lo tenía todo cuadrado para mañana poder estar ahí, pasar 24 horas en Milán y volver, y nada, y ahora he venido aquí, y el único vuelo que hay es a las 7 y 10 de la tarde, y la verdad que no habría ningún inconveniente, pero el único problema es que el precio son 233 euros, teniendo en cuenta que ya he pagado 40 euros para tirarlos a la basura, bueno, espero que me den puntos y los pueda ganejar para futuras ocasiones, pero no voy a pagar 233 euros para un vuelo, tenía la fantasía de que quieren llenar los aviones, y que si había un hueco, pues quizá me salía tirado de precio, como esperaba, como no ha podido ser, y bueno, ahora mismo siento rabia, frustración, tristeza, pero también siento que es lo que hay, o sea, acepto el lugar en el que estoy, y no me voy a quejar, no me va a doler, pero sí quiero transmitir toda la idea que ha procesado por mi mente, mientras mis padres me decían que qué hago con mi vida, que ni se me ocurriera, mientras mis compañeros de trabajo me decían que qué me pasa en la cabeza, que por qué, qué necesidad, y yo sentía mucho miedo, nunca he viajado sola, o sea, iba a ser mi primer viaje sola de 24 horas, pero bueno, era la primera vez, ¿no? ¿Y qué pasa? Que yo he pensado, vale, yo trabajo para ganar dinero, ¿y para qué quiero dinero? Pues para generar experiencias, ¿no? Y al final yo tengo sueños, ilusiones y visiones o aspiraciones que quiero cumplir, y una de ellas es conocerle a Ale, porque sé que eso va a suceder, sé que ese momento va a llegar, no podrá ser hoy, no podrá ser mañana, pero sé que va a ocurrir, ¿no? O sea, lo tengo muy claro, lo quería forzar, quería que sucediera cuanto antes mejor, porque, joder, sinceramente me hace mucha ilusión, ahora solo tengo ganas de llorar, pero no sirve de nada quejarse por lo que no puede ser, siempre que al menos lo hayas podido intentar. Me hacía muchísima ilusión, iba yo con mi maleta de trabajo, o sea, ni siquiera iba a pasar por casa, ni siquiera iba a hacer nada más que coger el avión y ir hasta ahí, ni siquiera sabía dónde iba a dormir, o sea, por suerte no he gastado más dinero del que he llegado a perder, pero el otro día me quejaba de que a veces parece que no tienes libertad cuando no tienes el poder de elegir, pero dentro de este poder de decisión, de tus recursos, sean muchos o pocos, siempre tienes un poder de afectar a lo que pueda suceder. Hoy la vida ha querido que sea así, y bueno, simplemente decirte eso, que si tienes miedo, todo el mundo tiene ese miedo, pero la cuestión es tan intentarlo, porque no puedes vivir con esa duda de hubiera podido, hubiera llegado, cómo hubiera sido, qué hubiera hecho. Y nada, simplemente esto sí que es un aprendizaje más, ¿no? De que por mucho que lo quieras intentar, las cosas a veces no van a poder ser, y claro que va a doler, claro que te va a frustrar, pero me siento muy satisfecha de haber llegado hasta aquí, porque no tenía nada que perder, y mucho a ganar. Así que simplemente eso, que todos elegimos hasta dónde llegamos, que hay un lugar en el que tienes que saber parar, ¿no? Ahora no me puedo obsesionar y decir, no, por mis cojones que voy a ir y gastarme un cuarto de mi sueldo en ir a este lugar menos de 24 horas, porque tampoco, pues no tiene ningún tipo de sentido. Pero dejarte con este mensaje, ¿vale? Cuando sientas ese miedo, o sea, era un miedo, pero a la vez era excitación, ¿no? Era como, guau, he soñado con que esto pueda pasar, he visualizado que esto va a ocurrir y lo he estado a punto de crear. Así que siento que ahora no merece la pena llorar, aunque me cuesta de no hacer, porque lo he intentado crear. Y eso es lo que debes perseguir, ¿vale? El éxito no está en el resultado final, no está en lo que llega a suceder, sino en lo que te permites intentar. Eso es algo que siempre me trato de recordar, de a pesar de tener ese miedo, pues afrontarlo con ilusión. Y eso que todo el mundo te diga que no debes hacer, que no tiene ningún tipo de sentido, a la hora de vivir, que tú demuestres hasta dónde estás dispuesta a llegar y lo importante que es para ti, ¿no? Porque es que, literal, lleva bastantes días en Italia, o sea, quizá, bueno, tres, cuatro días, ¿no? Desde que me enteré hasta hoy. Podría no haberlo dejado para el último momento, también es verdad, ¿no? O sea, al final ha sido una decisión muy impulsiva y eso también es parte de mi culpa. Pero bueno, la vida ha querido que sea así. Ayer no podía ir porque tenía unas responsabilidades que ya había acordado mucho antes de enterarme de todo esto. y ya está, ¿no? Y dejarte con este mensaje creo que es muy valiente. Sé que el día que lo conozca me acordaré de este momento y me hará sonreír. Así que, bueno, solo lo quería expresar porque creo que es algo que merece la pena contar, que las cosas no siempre son como nos gustaría, por mucho que lo intentemos, por mucho que nos esforzamos. y quédate con esa satisfacción que solo tú sabes lo que te has atrevió a hacer, cuánto has estado dispuesta a luchar y disfrutar de estar aquí. La vida es un regalo tal y como es, aceptar el lugar en el que estás y nada, harás sonreírle a la vida que sé que alguien seguro que voy a conocer. Así que nada, a hacer un gran día y nada, que todo llega. Cuando pase, te enterarás y lo podremos celebrar. Así que a seguir, la vida no acaba aquí y habrá más oportunidades. Eso es, confía ahí, a por ello. Hola, buenas. Quería preguntar si hay algún vuelo para esta tarde dirección Milán. Va, es que tenía previsto uno con Welling, pero ya... Pero ese vuelo se fue, ¿no? ¿Eh? Ese vuelo se fue. Sí. Vale. Vale. A Milán no, pero tengo a como chino, a Roma. ¿Te sirve? Solo Roma. Como me he pensado hoy, como no sea por la mañana. Es igual a la mañana por la mañana, ya no te sirve. No, tampoco a... No sé, había uno a las 8 de la mañana, porque es 50. Vale. ¿Te sirve el de Roja? No, 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 tiene que ser Milán. Vale.